Hola, soy Ramón Ezequiel de Medicina y de la Vida. Hoy estaremos hablando sobre el cambio. ¿Podemos cambiar? Si te interesa el video, escúchalo hasta el final. Dale like y suscríbete al canal. El cambio es un tema muy controvertido porque a veces pensamos que queremos cambiar en cualquier aspecto y realmente puede tomarnos mucho tiempo el pensar en relación a este tema. La vida cambia, el mundo cambia, el universo cambia con independencia de nuestra voluntad. Es decir, desde que el mundo es mundo ha habido numerosos cambios y si nos remitimos a lo que nos han enseñado en la escuela, pues el mundo al principio era algo amorfo, sin nada definido y después se fue haciendo según la interpretación, sea religioso, sea materialista. El mundo ha ido evolucionando. Los seres vivos surgieron, los seres vivos se fueron desarrollando. Fueron desarrollando formas de inteligencia, formas de reacción, formas de reunirse, formas de alimentarse y el mundo ha estado en constante movimiento. En el mundo académico utilizaba yo con frecuencia la frase de que el mundo es como es y no como yo creo que es. Y esto es para mí una idea muy fuerte, pues nos permite ubicarnos realmente en quiénes somos, en dónde somos y cuál es nuestro alcance. Cambia también la sociedad. Cambia el modo de ver las cosas. Porque sin lugar a dudas, cuando uno visita lugares prehistóricos, uno se da cuenta de que las cosas han cambiado, de que no es igual la forma en que se ve. Por ejemplo, no es lo mismo como se pensaba del mundo en la Edad Media a como se piensa hoy. Las formas de comunicación de hoy en día facilitan el conocimiento humano y el conocimiento humano es una fuente de cambio. El cambio puede ser para bien o puede ser para mal. Dicen la mayoría de los filósofos que el cambio es parte de la vida, parte del desarrollo, parte de lo que va a hacer mejor que lo que le antecedió. El cambio puede ser la motivación. Puede ser una motivación personal. Puede ser una motivación colectiva. Puede ser una motivación social. Y a veces es una motivación involuntaria. A veces el cambio se produce sin que yo lo quiera o sin que yo lo desee. La mayoría de las veces puedo meditar y pensar si quiero o no el cambio. Y entonces te pregunto a ti. ¿Tú quieres que algo cambie en tu vida? ¿Quieres que cambie en algún aspecto de tu vida? ¿Haces algo para lograrlo? Si vamos a cambiar, probablemente este cambio sea visto por los otros de diferentes formas. Unos estarán de acuerdo y otros no estarán de acuerdo. En dependencia de su formación y en dependencia también de lo que pueda afectarles el cambio que nosotros proponemos. Y por eso tenemos que estar preparados si queremos enfrentar un cambio. ¿Y en qué áreas podemos cambiar? Bueno, en primer lugar, podemos cambiar socialmente. En la forma en que nos relacionamos con los demás. En la forma en que nos desenvolvemos dentro de la sociedad. En la forma en que nosotros actuamos a diario. En cómo pensamos, en cómo expresamos nuestras ideas. Todo eso puede ser fuente de cambio. También podemos cambiar en el aspecto laboral o en el aspecto educacional. Si somos trabajadores o somos estudiantes. Podemos cambiar porque podemos aspirar a cambios. Pero también podemos cambiar por causas ajenas a nosotros. Porque tengamos una aspiración mayor. Porque seamos despedidos del trabajo. Porque la escuela no nos guste. Y para ello también hay que prepararse. Para ese cambio. Otra área en la que se pueden producir cambios es en el área familiar. ¿Cómo funciono familiarmente? Con mi pareja. Con mis hijos. Con mis padres. Con el resto de mis parientes. ¿Cómo funciono? ¿La relación es buena? ¿La relación es natural? Muchas veces nos ponemos las limitantes nosotros mismos. A veces no somos sinceros. A veces somos restringidos. Acorde a las características de nuestra personalidad. Y también podemos cambiar en el área personal. En el área personal puede ser que sea más difícil cambiar. Por ejemplo, si yo soy introvertido. Será muy difícil que pueda ser un individuo totalmente extrovertido. Y viceversa. O si tengo determinadas características físicas. Puede ser que resulte muy difícil cambiarla. Pero lo que sí es importante es que tengo que ser consciente de cómo soy. Y qué puedo hacer para mejorarlo. Y sobre todo, si quiero modificar el entorno, si quiero modificarme a mí, tener voluntad para el cambio. Si estás pensando cambiar, te digo. Hay un grupo de etapas que son necesarias y lógicas. La primera es visualizar el cambio. Es decir, pensar en cómo y hacia dónde quieres cambiar. Y qué puedes hacer para lograrlo. Esa es la primera fase. La segunda fase es prepararte para el cambio. Prepararte para el cambio tiene una connotación psicológica, una connotación mental. Y también tiene una connotación material. Porque si yo, por ejemplo, me voy a mudar de una ciudad para otra, pues me tengo que preparar para el cambio. Si me voy a mudar de un país para otro, me tengo que preparar para el cambio. Si me voy a mudar de un puesto laboral para otro puesto laboral, también me tengo que preparar para el cambio. Tengo que evaluar muy positivamente cómo es el entorno. Y hacia dónde es que voy. Y si estoy preparado o no para lograr lo que quiero. Pasamos entonces a la tercera fase. La tercera fase es hacer. Hacer el cambio. Implementarlo. Que siempre es muy difícil. Cierra los ojos y piensa si has cambiado de trabajo alguna vez. Cómo resultaron los primeros días en el nuevo trabajo. Piensa de similar forma en si cambiaste de ciudad. Cómo te fue en la nueva ciudad. Ahora imagínate en un nuevo país, en un nuevo entorno. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchos países y de trabajar al menos en seis. Y para mí siempre ha sido un desafío empezar en cada lugar. Una vez hecho el cambio, viene cómo sostenerlo. La sostenibilidad de la nueva situación. Que hay que ser fuerte. Porque si no eres fuerte, no lo vas a lograr. No vas a lograr sostenerte. Uno tiene tendencia a criticar la nueva situación. Es mejor volver a ser como era antes. Y eso puede ser un obstáculo para ti. Tienes que pensar al respecto. En que una vez que hiciste el cambio, tienes que estar preparado para sostenerlo. ¿De qué forma? Piensa beneficiosamente para ti. Siempre piensa en positivo. No pienses en negativo. Una forma de no pensar en negativo es identificar los pensamientos negativos. Y enfrentarlos. ¿Cuál es la solución a los pensamientos negativos? Afronta sobre todo el miedo al cambio. El miedo al cambio es una cosa normal del ser humano. Salirse de la zona de confort donde aparentemente todo está seguro. Y cambiar a una nueva forma. Que probablemente represente desafíos. Pero también represente metas y ambiciones. Trata de no hacer nada que no te guste. En la medida de lo posible. Hay veces que no queda más remedio que hacer algo que a uno no le gusta. Pero aún así, tienes que enfrentarlo positivamente. Con interés. Y algo muy importante que a los seres humanos nos cuesta trabajo. Es decir que no. Tenemos que aprender a decir que no. Cuando estamos enfrentando un cambio. Lo que no nos acomode de ese cambio. O aquellas peticiones que nos parezcan. Que nos crean un sentimiento desagradable. Tenemos que aprender a decir que no. No y no. Por lo demás, haz una vida sana. Trata de hacer ejercicio. Trata de recrearte. Mirar cosas que te sean agradables. Trátense de lectura. Programas de televisión. Paisajes. Pensamientos. Pensamientos positivos. Andar por la ciudad. Por los parques. Por el campo. Hacer senderismo. Son cosas que impulsan la positividad en el ser humano. Se le atribuye al científico Charles Darwin. La frase de que las especies que sobreviven. No son las más fuertes. Ni las más rápidas. Ni las más inteligentes. Sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Yo no he podido encontrar exactamente en qué bibliografía de Darwin aparece esta. Pero nos sirve igual para reforzar la idea de que lo más importante es la capacidad de adaptación. Cuando pensamos en un cambio, tenemos que pensar en que nos vamos a adaptar. Espero que te haya gustado esta introspección de hoy sobre el cambio. ¿Piensas cambiar? Si piensas cambiar, pues medita en todo ello. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo, recomiéndalo a tus amigos y suscríbete al canal. Te estaré esperando siempre para continuar hablando de medicina y de la vida. Hasta pronto.